Televisa presenta Veamos, creo que ya está listo el huevo frito, voy a ir a llamar a mi hijo y a mi esposo, pero antes, limpio esta mesa, porque está toda cochina. Me imagino que Jeremy está jugando en su celular y Luis está durmiendo. Luis ya deja de dormir y ven a comer. Ay mujer, me espantaste. Ahorita voy. Jeremy ven. Ok mamá ya voy. ¿Y qué hiciste de desayuno? Hice huevo frito con patacones. Uf, que delicioso es el huevo frito me encanta. Siéntense primero, que ahorita les sirvo, mis amores. Ay amor, no sé por qué te pienso todo el día, extrañamente José. ¿Qué pasó amor y el desayuno? Si mamá, ¿qué te pasa? Te noto pensativa. Estaba pensando sobre qué haré más tarde de almuerzo. Ahorita les sirvo. No, ya no quiero. A mí se me hace raro que solo pases así todo el día. Yo tampoco quiero comer. ¿Pero por qué no quieres comer bebé? Porque desde la semana pasada te noto extraña. Y a mí se me hace de que tienes un amante. No bebé, al único que amo es a tu padre. Yo no tengo un amante, te lo juro por Garenita. Espero así sea. Ay José, ¿no sabes cuánto te extraña mi flaco hermoso? Ahorita como, y voy a verte. Hermoso. Ojalá así se mueran estos malagradecidos. Pero igual toda esta comida es para... mí. Uy, qué rico estuvo. Qué cochina soy. Creo que mi esposo se fue a dormir otra vez. Y mi... Hijo creo que está jugando Free Fire. Así que voy a aprovechar para ir donde el José. ¿Qué te pasa que es el José? Me dejó muy agotada. Jeremy. Jeremy. Abre por favor. Ya voy mamá. Ay por cierto mamá. ¿De dónde vienes? Fui a conversar con unas amigas. Ah ok. ¿Y Luis? Ah que ahorita voy y lo despierto. No mamá. No lo despiertes. Cuando te fuiste estaba muy enfadado. Porfa mamá. No lo despiertes. Al fin llegaste. Ahora si dime dónde estabas. Fui a la esquina. Porque quedé con verme con una amiga. ¿Cuál amigas? Si no tienes. Pues la conocí en el Face. Espero no me... Estés poniendo el cuerno con el José de las Tanguitas. ¿Qué eres loco Luis? Ese José está bien feo. Uy asquito ese José. Si supiera que amo algo. José como nunca lo amé a él. Y que voy a tener un hijo de él. Por eso hoy mismo me voy a vivir con él. Ahorita cojo mi mochila. Ya que en antes de mañana metí toda mi ropa. Voy a aprovechar este día, viendo los vídeos del Alacrán CC. Prohijo. Alo. ¿Pueden venir a mi casa tú y mamá? Ok hijo vamos para allá. ¿En dónde se habrá metido esta mujer? ¿En el comedor? No. No está. Creo que está cagando. Sí. Ahí está. ¿Qué haces aquí? Aca estuvo divertido. Ahorita iré a decirle a mi esposa que me prepare unas popcorn para ver seguir viendo más. Capítulos del Alacrán CC. Amor. Amor. ¿En dónde estará metida esta señora? ¿Se habrá ido a comprar? Pues no creo, voy. A ir arriba a ver si está con Jeremy. No aquí no está. Hijo has visto a tu mamá. No papá, no la he visto. Pero me pareció escuchar Enante decir que se iba, porque estaba... embarazada. Jeremy. Mírame a los ojos y no mientas. No papá. No estoy mintiendo. Y además, siempre la escuchaba hablando por teléfono susurrando, y pues yo pensé que era... algún secreto, que te tenía para ti. Ven hijo sígueme. ¿A dónde vamos papá? Vamos a la casa del José de las Tanguitas. Vamos por la jípeta. Ok. Te lo juro hijo que si encuentro a tu madre, en la cama con ese José. Créeme lo que se va, a arrepentir toda su vida. Por fin llegamos. Ay José. No me hagas cosquillas. Me excitas. ¿Escuchaste Jeremy? Sí papá. Sí escuché. Sal. Que aquí tumbo la puerta. Así te quería encontrar, pinche mocosa, hija de mamá cerdita. Pero tú José me las vas a pagar. Y no me voy a ir, sin haberte partido la cara. Luis. Todo esto tiene una explicación. Eso te pasó por andar metiéndote con mi esposa. O sea hasta aquí dejo de serlo, vámonos. Qué cansancio. Ese partido estuvo buenísimo. Aunque quisiera que mi mamá estuviese aquí. Conmigo. Garenita tú que todo lo ves. Solo te pido que si mi mamá está viva cuídala por. Favor, te lo pido Garenita aunque sé que cometió muchos errores, pero porfa Garenita. Cuídala, para algún día poder verla de nuevo. Ay, ¿por qué este baño está tan sucio? Hola Dana, ¿cómo vas con la limpieza? Todo muy bien jefecito. Ah ok, bueno te dejo a los niños. Porque nos vamos. A un evento super millonario. Y siquiera llegamos en una semana. Hay comida en la. Despensa por si acaso. Ok jefe, ¿le acompaño hasta la puerta? Sí por favor. Adiós jefecito. Adiós jefecita. Adiós Dana. Ahora que se fueron mis jefes, voy a limpiar ese cuarto que está muy sucio. Uy, estas camas están suciitas. Uy, la de acá también. Y esta rosa, seguro es de mi jefa y se le olvidó de ponerla en un vaso con agua. Así que yo misma la pondré en un vaso con agua para que no se marchite. ¿Qué pasa? ¿Por qué se acerca un patrullero? Hay policías abajo. Pide averiguar. Buenas. ¿Usted es la señora Dana Carey? Sí soy yo. Se le acusa de robo de joyas. Así que súbala. Patrulla. Yo no he robado nada, se los juro. Señor policía, soy inocente. ¡Ak pessoa! ¡Akora! ¡Akora! ¡Aku! Vou a la, a Kota. Eniero de enfermo.